¿Qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a La Guaya Guitar. Como no somos muy amantes de los villancicos y ya se acerca la fiesta y la entrada de año, pues queríamos hacer un tutorial muy especial. Así que hemos cogido la marcha turca de Mozart y le hemos dado un toque, digamos, más metalero. Así que esperamos que os guste, os dejamos al final de la canción cómo se toca. He tocado muy lentito, con cifrado, para que podáis seguirlo y aprenderlo. Y nada, desearos un feliz año, que paséis unas fiestas increíbles y que pasemos muchísimo tiempo juntos en el canal este año que llega. Un abrazo, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!